Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y probando los nuevos labiales de Fenty. Los Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Yo me río porque yo también soy un poquito exagerada de decir ese nombre tan largo y tan completo. Pero bueno, como ustedes han visto en todas las redes, recientemente Rihanna sacó un nuevo labial para su marca Fenty Beauty. Que bueno, también vimos señores que en la presentación del Super Bowl, esa mujer se lució promocionando su marca, promocionando sus polvos. Ese labial que ella llevaba, que es fabuloso, que es de esta misma colección o de esta gama. Y bueno, nada más decirles que el polvo aumentó su venta en un 800%. Así que imagínense ustedes. Pero bueno, ella sacó estos nuevos labiales. Si ustedes saben que a mí hay una cosa que me gusta, es probar labiales. Y si es en acabado mate, pues muchísimo mejor. Entonces, en el día de hoy estamos aquí para probarlos. En primer lugar, les voy a mostrar la cajita del labial. Miren, la verdad es que está bastante bien. A mí el nombre de Fenty me parece como fabuloso. Que si no me equivoco, Fenty creo que es el apellido del padre. Y por supuesto, buscando en internet, la marca dice y promete que estos van a ser unos labiales. Es que te van a hacer olvidar todos esos labiales del pasado que nos aportaban resequedad a los labios. Que nos aportaban esas finas líneas como grietitas, ¿verdad? De unos labiales súper secos. Que bueno, realmente todas hemos usado esos labiales extra secos. Dice que te van a dar un acabado de mate, pero un mate velvet. Un mate empolvado. Que tiene una pigmentación que es fabulosa. Ya eso lo vamos a estar probando. Hasta ahora han sacado un total de 5 tonalidades. Y la marca promete, señores, que este labial te va a durar por horas y horas en tus labios. Y como les dije al principio, va a ser confortable. No te va a resecar el labio. Y vas a finalizar las horas de uso del labial con un labial sano, hidratado y para nada reseco. Y nos dice también que este labial tiene un aplicador que nos va a hacer súper fácil y ligera la aplicación del mismo. Y una de las cosas en la que a mí me parece que Rihanna y la marca lo han pegado, señores, es en la presentación del labial. Mírenlo allí. Es una cosa hermosa. Me gusta muchísimo el envase. Y por supuesto, aquí arriba, quizás con las luces no se ve. Pero es como la F y la B de Fenty Beauty como flotando. Yo, este packaging es insuperable. O sea, esto es una cosa que yo no lo había visto nunca. Y sinceramente me encanta. Y otra cosa, señores, miren, al abrirlo se dan cuenta que este espacio, ¿verdad? No hay casi labial, por supuesto, porque el labial está nuevo. Y cuando vamos abriendo, si se dan cuenta, el bupillón allí escurre. Y, por supuesto, vamos teniendo el color. El tono que yo escogí es el 02 porque el primero era el rojo ese fabuloso que era el MVP. Pero bueno, como sé que todo el mundo está probando ese labial, pues yo quería probar como otro diferente. Así que vamos a probar si, como ellos dicen, de una sola pasada, vas a obtener toda la pigmentación que tiene el producto. Miren. Aquí, aquí hay pigmentación. Eso sí, aquí hay pigmentación. Señores, miren, no me he terminado de arreglar. Ustedes saben que uno a veces se pasa un poquito. Entonces, bueno, hay que perfeccionar esto y perfilarlo. Pero con lo único que tenía en el bupillón, me pinté el labio entero, ¿eh? Y es que yo aquí, una segunda pasada, no me voy a dar. Miren, es que la pigmentación es, mi amor, fabulosa. Como siempre, hace Rihanna con sus labiales. Amiga, tengo que decirte que tengo cinco minutos con este labial y estoy enamoradita, enamoradita. Por lo menos de la pigmentación. Mira, yo creo, sintiendo la textura, es un labial que sí, que es un mate confortable, que es un mate que no te va a resecar el labio. Pero tengo pequeñas dudas de si esta pigmentación va a durar tal cual, como a lo largo de las horas. Creo que el labial se va a sentar y creo que vamos, obviamente, como todos los labiales, perdemos pigmentación cuando comemos y tal y cual, ¿no? En contacto con la grasa. Pero creo que este va a perder un poco de pigmentación y tengo dudas de que se quede tal cual. Pero creo que va a ser un muy buen labial. Ustedes saben que yo siempre, antes de probar y antes de que empecemos a contabilizar las horas, siempre les doy mi opinión. Porque, bueno, bastante que he probado labiales y bastantes fórmulas que he probado. Pero, señores, nada más con la pigmentación es una cosa que me encanta. Así que nada, señores, vamos a empezar a contabilizar las horas. Como pueden ver allí, 11 y 22 de la mañana, bueno, 23 de la mañana. Vamos a empezar a contabilizar las horas, a ver cómo nos va antes de comer, después de comer. Yo solo he tomado agua, no he desayunado. Ahorita voy a picotear algo. Y, bueno, como siempre lo hacemos, conforme vaya pasando el tiempo, les voy a contar y les voy a ir diciendo qué me parece. Pero hasta ahora, mi amor, de pigmentación, esto está fabuloso. Y, vamos a ver. 11 y 45 de la mañana. Vamos a hacer la prueba. Ya se supone que esto debe haberse asentado. Yo lo siento un poco asentado. Uy, pero miren, miren, ¿y estas marcas? Ok. No, ya, miren, yo diciendo yo lo siento y miren. Ok, se nota que no me estaba viendo. Bueno, el brazo. Mancha. Aunque ellos en ningún momento me dijeron, no, transfiere y tal, ¿no? Pero, transfiere y se te va la mejilla y ni siquiera sé cómo carrizo llegó eso allí. Pero, bueno, así vamos. Así vamos. Son las 3 y 2 de la tarde. Deja enseñarse. 3 y 2. Bueno, ahí se puede ver. 3 y 2 de la tarde. Amiga, y les voy a mostrar la vida. Si se dan cuenta, ¿verdad? Me voy a hacer un acercamiento. Yo tengo una cara pintar esquía. O sea, yo tengo, bueno, se los enseñé hace un rato. Tenía pintura por aquí. La mano, los dedos. Es que hasta las uñitas tengo el labial. Hay un detalle. Amiga, que no me está gustando. Esto mancha y mancha demasiado. Tiene buena pigmentación, pero como que es too much, me parece. Y mira que eso es raro decirlo. Esto no se termina de asentar. Esto lo pusimos a las 11. O sea, llevamos 4, bueno, casi 4 horas en esto. Y esto no se termina de asentar. Mira el brazo. Bueno, no, es más. Este que está limpio porque si das cuenta, este está manchado. Este. Mira, ahí. Bueno, no está haciendo nada. O sea, es como que yo vine a decir mentira. Mira. ¿Sabes? Pero es porque ya el exceso me lo ha dejado en todos lados. Ahorita yo andaba, Dios mío, voy a manchar todo. Porque sin darme cuenta, tenía manchado aquí. Mira cómo tengo el labial. Aquí de este lado. Amiga, qué desastre. Entonces, esto es sin comer. Yo, bueno, despicoteé ahí. Tomé agua y he hablado como cosa loca. Grabé dos videos. Uno o dos videos más. Y bueno. Así va la cosa. Lo único malo que no me gusta es que esto va manchando en todos lados. Es lo único malo y que obviamente aquí se regó y tal. Es verdad también que yo no ando así tipo, uy, súper cuidado porque estoy haciendo cosas. Y claro, un labial de normal o de por sí no te anda manchando en todos lados. Pero, pero bueno. Hasta ahora estamos así. Voy a ir a comer y cuando venga. Bueno, voy a ir. No voy a comer aquí en casa. O sea, que suena como que voy a salir. Voy a comer y cuando regrese vamos a ver cómo está. Si hizo grumos, si no hizo grumos, etc. Así que nos vemos un segundo. Bueno, acabo de comer. Estoy despeinada. Ajá, qué raro. Acabo de comer. Bueno, como pueden ver el labial está igual. No hizo grumos a la hora de comer. Lo que sí, amiga, es que esto mancha como cosa loca. O sea, mancha muchísimo. Es que hasta Luis me dice, pero parece que me hubiera dado un brochazo en vez de un beso. Porque, de verdad, duro. Porque eso sí, pigmentación tiene. Entonces tú, si te haces, si te manchas o algo. Aquí ahorita tenía otro manchón que tú dices, Dios mío, cómo rinde la pigmentación. Eso, qué pigmentación tiene. Porque donde mancha es un lío para quitártelo. Les digo. Pero bueno, ¿qué hora es? Las 4 y 13 de la tarde. Yo voy a dejar hasta las 6. Voy a dejar esto. Porque obviamente después me tengo aquí páginas y no me voy a pedir páginas o así. Después, obviamente, me voy a lavar la cara. Entonces, hasta las 6 vamos a estar probando esto. Y bueno, ya vamos a dar como las opiniones finales. Así que nos vemos en un sub. Bueno, señores. Y un rato después, aquí estamos. Tengo que decirles, no son las 6. Son las 5 y 32 de la tarde. Ahora mismo, bueno. Es hablarlo de gente en la sala. Pero bueno, que lo estoy viendo aquí. 5 y 32 de la tarde. Y yo llevo este labial desde las 11 y media, más o menos, de la mañana. Bueno. Vamos a hablar primero del labial. El packaging me gusta muchísimo. Me parece innovador. Me parece de verdad. O sea, esto, un 10. Me encanta. A la hora de aplicarla, se aplica bastante bien. Tiene muy buena pigmentación. Que yo sinceramente creo que puede hasta caer en lo de ser problemático. Porque recuerdo, los labiales, los primeros que rían, los tengo ellos. Así que están un poco alejados. También son unos labiales que tienen muy buena pigmentación. Pero llega un punto en que se hace incómodo porque mancha en todos lados. Yo entiendo que hay que ponerse una muy, muy finita capa para que esto se asiente en el labio, no se mueva y no manche tanto. Porque me pasó con ese, que de todas formas, les voy a dejar el video aquí para que pasen y lo vean. Y con este también me pasó. Miren cómo terminó el labial. Yo, de verdad, lo veo bastante bien. A mí siempre se me va en el labio superior. Obviamente en la parte de la mucosa, está con húmeda todo el tiempo, es normal. Pero, con la boquita cerratita se ve bastante bien. La pigmentación, buenísima. Yo no voy a decir que te mantiene el labio totalmente hidratado durante todas estas horas. Porque yo noto un poquito de resequedad para hacer un mate confortable. Pero, a mí no me molesta. Porque a mí los labiales mate no me molestan para nada. Ahora, una persona que tenga los labios súper secos, pues quizás tiene que tratarte de ver. Porque yo no estoy muy segura que sea como apto para esos labios. Pero tampoco es una cosa que te deja los labios súper deshidratados. Pero no es tan como al principio, ¿verdad? Que se sentía bastante bien. Entonces, no hizo grumitos luego de comer. Eso me gustó. Eso tampoco se fue muchísimo más luego de comer. Eso sí tengo que decirles. Yo diría que luego de que uno se ponga el labial, como a los minutos, morder una servilleta quizás para eliminar el exceso. Lo que no se quede adherido al labio. Porque eso es lo que va manchando. Sinceramente, es que yo estaba entre que grabé y grabé otro video. Y de casualidad te tocas, ¿no? O estás con el lapicero y te lo pones en la boca. Mancha por todos lados. Entonces, es como un peligro. Y de verdad, yo misma estaba diciendo, Dios mío, voy a manchar por donde pase el sofá, la cama y por todos lados. Porque es un poco desastre. Eso es lo único, señores, que tengo que decirles negativo de este labial. El color me parece bellísimo. La pigmentación me parece de 100 porque es que el color está allí. El color se mantiene. Pero ese es el único detalle. Es que anda manchando por todos lados. Y eso a mí, en lo personal, me hace decir o pensar que yo no volvería a comprar un labial de estos. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo estar en esto pendiente que si mancho. Porque una cosa es que tú te pases en la mano a propósito y te arrastras el labial. Y otra cosa es que con solo tocarlo es que, mira, mira, nada más con solo tocar eso, mira, mira. Y entonces, y si haces así, mira, o sea, por equivocación te haces así, ahí ya te llevas un poco. Entonces, y esto no, como es tan fuerte, esto no se quita así como así, ¿sabes? O sea, esto, esto parece los coloretes, estos líquidos de Rare Beauty que donde llegan manchan. Y bueno, ya que estamos aquí con unas toditas desmaquillantes, pues vamos a ver qué tan rápido se quita esto. Miren, se va bastante rápido. Y bueno, como pueden ver, el labial se quita bastante bien y bastante rápido. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, díganme si tienen pensado comprar este labial, si lo han probado, si han probado alguna otra de las fórmulas de Rihanna, qué les parece. Manitas arriba también si les gustó este video, señores, recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, que está aquí abajo, pusele a clic y se ha suscrito. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.